Hoy el partido se encuentra ahí, hay dos sectores muy importantes de una cantidad de hectáreas muy importante que es todo lo que es el límite contra Cazares, Pehuajó, 9 de julio, que es la zona más productiva de Bolívar, de mejores tierras donde hay un acumulado aproximadamente entre 600 y 700 milímetros en cuatro meses, una lluvia fuerte tampoco es posible que con 600 milímetros tampoco nos podamos inundar, son golpes fuertes de agua pero hay mucha falta de obra, lo de todos los años y lo de hace, yo hoy decía, últimos 40 años 17 inundaciones o sea, volvemos a recurrir otra vez en las pérdidas millonarias por falta de obra ¿Se puede cuantificar la afectación? ¿Cuántas hectáreas hoy están comprometidas? ¿Y cuál sería la potencial pérdida? Sí, hoy tenés aproximadamente unas 100 mil hectáreas bajo de agua o sea, el 20% de la superficie total y debés tener otro tanto, por lo menos, de anegada o sea, hay mucha tierra anegada que no puede llegar la lomita que está todo lleno de agua y la loma que vos no podés llegar bueno, eso no está bajo agua pero tampoco pasa a ser improductivo porque no podés llegar con la cosechadora o no podés llegar con la vaca tenemos una cuenca lechera muy importante también que el traslado de todo lo que es alimentación y la salida de la leche es diaria así que bueno, es una complicación grande, Manuel y lamentable y triste